Jaliguarma, informa. Hoy presentamos las noticias que fortalecen al Perú. Las acciones de Jaliguarma que contribuyen con las familias en la alimentación saludable, inocua y de calidad que brindamos a más de 4 millones de escolares en todo el país. Midis entrega en la libertad más de 159 toneladas de alimentos para ciudadanos vulnerables. Con la presencia de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra, entregamos productos verificados en su calidad e inocuidad a 16 municipalidades de la región, como apoyo a 14.457 personas en situación de vulnerabilidad. La titular del sector también supervisó el servicio alimentario que brindamos a estudiantes de educación secundaria en Virú. En Loreto entregamos más de 13 toneladas de alimentos. La Municipalidad de Ucayali recibió los comestibles destinados a la atención de 598 ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Los productos serán almacenados y transportados por el río Ucayali en una embarcación fluvial con las normas de desinfección y limpieza respectiva desde el puerto de la ciudad de Pucalpa hasta la comuna Edil. Fortalecen la correcta gestión del servicio alimentario escolar en Tacna. A través de una sesión demostrativa organizada por Jalí Warma, los integrantes de los comités de alimentación escolar reforzaron sus conocimientos en la preparación de los alimentos para estudiar y crecer que entregan a madres y padres de familia. Asimismo, se promovió los hábitos de alimentación saludable, los mismos que deben ser aplicados en la escuela y en los hogares. Supervisan y verifican alimentos de Jalí Warma en Puno. El MIDIS, en coordinación con la Contraloría General de la República, visitó los establecimientos de los proveedores donde se almacenan los productos de la cuarta entrega para los estudiantes del departamento. Allí verificaron in situ la variedad, calidad e inocuidad de los alimentos antes de su distribución a las instituciones educativas. Jalí Warma informa. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú ¡Gracias por ver el video!